Y como si no estuviéramos aún en pandemia, hoy miles de personas se acercaron al Parque Juan Pablo II en su primer fin de semana de reapertura. Las filas han sido evidentes y solo hay cupo para 1.500 personas. Diego Cañaveral tiene todos los detalles. Buenas tardes, adelante, lo escuchamos. Compañeros televidentes, muy buenos días. Bueno, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, hoy la gente, la ciudad ansiosa por la apertura del Aeroparque Juan Pablo II, un parque para 8.000 personas. Hoy nuestro aforo permitido por seguridad es de 1.500 personas. ¿Qué sucedió al ingreso o afuera del Aeroparque? La ciudad ansiosa por la apertura del parque. Desde las 6 de la mañana encontrábamos personas afuera esperando, personas diciéndonos queremos volver, queremos volver. Un año de haber cerrado el parque. Entonces es importante resaltar y recalcar que la ciudad necesitaba este espacio. Bueno, de pronto la gente afuera me dice, a mí nunca me dijeron que el cupo era de 1.500. Y bueno, pues yo entro a un parque y no me voy a salir en el resto del día. Afuera quedaron unas personas, estamos esperando evacuación o salida de algunas personas para darle ingreso a las otras en redes sociales y en nuestras plataformas y en toda nuestra página. Informamos el cupo o el aforo permitido para el parque. Entonces era importante resaltar que no podemos exceder el cupo. Muchas gracias a ustedes. La información es Jorge Enrique Lievano, gerente de Metroparque. Es una situación entonces aquí de congestión pues natural por las ganas del encierro en que ha estado la gente durante mucho tiempo. Pues y con la noticia de la apertura del parque pues se conglomeraron afuera y obviamente pues no todos pueden ingresar. Madrugadores, 1.500 madrugadores que están disfrutando del parque Juan Pablo II. Es toda la información. Continúen ustedes con más desde el estudio. Madrugadores, 1.500 madrugadores que están disfrutando del parque Juan Pablo II.